Sí, el reporte que se tiene es de que una persona de 75 años de edad, de sexo femenino, quien se dedicaba a la labor de comercio en una tienda en la que habitaba, habría sido encontrada por vecinos del lugar e intervención de la policía y la misma se encontraba maniatada y con algún tipo de dispositivo, de algunas bolsas en el rostro, y a cuyo examen del médico legal refiere asfixia por sofocación mecánica. No se tienen mayores referencias en virtud de que la señora vivía sola, se está esperando la llegada de sus familiares para que puedan determinar cuál podría ser la causa de la muerte, aparentemente se ha evidenciado la extravió de algunos objetos que comercializaba la señora, pero más allá de ello no se tiene ninguna información precisa. ¿Por qué delito se inició la investigación? Inductiblemente por homicidio, algo contra los autores. Inductiblemente por homicidio, algo contra los autores.